Buenas tardes profesoras, soy el alumno Alejandro Cardona Bernardo de la Institución Educativa Sanitaria Gonzaga de ICA El día de hoy les voy a hablar sobre mi monólogo Mi monólogo se llama Juntos hacia el Bicentenario Que vamos a hablar sobre los 200 años de independencia ¿Qué les pasa a las personas del Perú? Ya vamos a cumplir más de 200 años de independencia Y algunos individuos no saben ni siquiera Sobre su propia historia Su identidad Y estas personas no hacen nada Para aprender o para informarse sobre este tema Pero yo me pregunto ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dar recomendaciones? Creo que me tengo que poner a pensar Y plantearme un proyecto a mediano plazo Ya que actualmente se está perdiendo Las tradiciones Las costumbres Las lenguas nativas Y originarias Y originarias De nuestro antiguo Perú Y si las mantenemos Para nuestro Bicentenario Y para Años del futuro Nos debemos sentir orgullosos Nos debemos sentir orgullosos Porque hemos sabido mantener nuestra identidad activa Y seremos ricos en el aspecto Cultural Educativo Y social Entonces Llegamos a la conclusión Que el Estado se tiene que plantear Proyectos De mediano A largo plazo Para así Poder obtener Buenas opciones Hacia futuro Espero que les haya gustado Mi monólogo Nos vemos Y cuídense Hasta luego